Hola, muy buenas tardes, muy buena a toda la audiencia. Bueno, muy contento, feliz porque estamos en un lugar nuevo, un lugar lindo, muy amplio porque la instalación de APA que nos brindaron está genial. Y bueno, acá estamos con este proyecto de ser la escuela más grande. Ya somos la más grande en el país, pero bueno, vamos a crecer acá en Salto. El objetivo es ser la más grande del país, bueno, la más grande en Salto, obviamente. Y bueno, pero muy contento porque la reanudación de todos los chicos fue muy amplia, fue bastante, por suerte. Bueno, contame, esto arrancó hoy, si hay gente o chicos que se quieren incorporar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, si les interesa platicar el taekwondo, que obviamente es un arte marcial que se involucra a toda la familia, están invitados para venir acá, en el Club de Artesanos, los días lunes y jueves, 6 de la tarde los chiquitos, adultos y adolescentes, 7 de la tarde. Y para los adultos, en el gimnasio, el Club de Artesanos, en Ging, Sport, Fitnet, así se llama, que está en la calle Buenos Aires, el 425. Y bueno, se ponen a inscribir todo, no hay límite de edad, es de los 4 años en adelante, se editan las clases. Y bueno, cualquier cosa, si se quieren contactar conmigo, bueno, mi número de teléfono es el 2273-4264-67. Bueno, excelente, entonces, y para estar acá, en el Club de Artesanos, hay los adultos, y aquí, ¿quiénes practican? Acá van a practicar, voy a tener dos horarios, menores, 6 de la tarde, y adultos o adolescentes, 7 de la tarde. ¿Hay un cupo limitado o no? No, para nada, no hay cupo limitado. Tengo un lugar, gracias a Dios, muy amplio, como para darle tranquilamente a 100 personas. Bueno, excelente, felicitaciones entonces por este arranque, y que tengan un excelente año. Dale, muchísimas gracias, y bueno, lo estamos esperando.